Hola, buenas. Hoy os quería hablar de un libro que se llama... Bueno, viene muy a cuento a raíz de que hace poco fue el Día Internacional de la Mujer y creo que vale mucho para recordarnos todos los problemas que según muchos ya existen pero que siguen existiendo hoy en día en muchos lugares del mundo para las mujeres. El libro se llama Vendidas y a la simple vista parece el típico libro sobre mujeres musulmanas y para hablar del Islam pues no es. Es una biografía, o sea, es un caso real que pasó hace relativamente poco y es muy interesante. No es un libro feminista ni nada, o sea, creo que puede ser interesante también para hombres. Pero sobre todo pues les gustará creo a mujeres y es muy interesante. Habla de dos hermanas que, bueno, son engañadas por su padre. Ellas son inglesas pero su padre es yemení y les invita cuando son adolescentes a pasar unas vacaciones en Yemen para enseñarles pues su país, el país de origen de su padre, pero les engaña y resultó que él les había vendido, casado, contra su voluntad. Entonces pues el libro está muy interesante porque las deja allí y las ha casado con dos hombres que son extraños totalmente para ellas dos que son adolescentes en ese momento. y está muy bien porque, bueno, aquí pasan de todo, o sea, las humillan, les pegan, les hacen de todo y aquí propade cómo ellas intentan salir de allí, todo lo que pasan para intentar salir y sobre todo pues lo diferente es que son ellas dos porque realmente ella, la protagonista, está contada desde el punto de vista de la protagonista que se llama Zana y su hermana Nadia pues son muy distintas. Entonces ella lo pasa mal porque su hermana es más sumisa, hay un momento en el que deja de intentar que ya quiere salir, lo da por perdido, piensa que su mamá no les está buscando. Su madre mientras tanto no paró de buscarlas en ningún momento, en cuanto supo lo que había pasado se separó del papá y por cuenta de todo lo que ya pasaron, realmente la dificultad cuando todo lo que intentaban hacer para salir estaba mal, todo salió mal mientras pues les pegan y encima pues cuando ellas ya tienen hijos, porque acaban teniendo hijos, ya las tienen atadas porque aunque ellas quisieran salir del país tendrían que dejar a sus hijos atrás porque son femenines los hijos y también te daría el dilema de que dejarías atrás a tu hijo y te irías tú o te quedarías donde están tus hijos. En eso también las dos hermanas son muy distintas y ella sufre mucho por su hermana porque ve que ella ya ha dejado de intentar salir con el paso de los años porque están allí años y está muy interesante. Cuenta pues cómo es el Yemen rural porque ellas no están en una ciudad, están en pueblos, encima en pueblos separados, ni siquiera están juntas. Los maridos, maridos con los que ellas han casado pues se van porque ellos viven prácticamente todo el tiempo en otros países, simplemente aparecen de vez en cuando. Y cómo ellas pues tienen que salir delante y a los hijos limpiar la casa en una parte del mundo en el que aunque no conozcamos pues no hay internet, no hay pues las ventajas modernas que tenemos, no tenían ninguna manera de comunicarse, no tenían teléfono, no tenían nada. Estaban prácticamente en un campo, dan a luz sin médico, sin nada, en mitad del monte, viven con la familia de los maridos que también les maltratan, les pegan y les obligan a hacer todo. Ella, la protagonista, Zana, ya está haciendo cosas de la casa, trabajando, yendo al pozo por agua, desde que todo el tiempo hasta que da luz prácticamente. Y a pesar de eso ella nunca dejó de luchar por salir, por volver a su país, ella tenía un chico del que estaba enamorada antes de dejar Inglaterra y siempre se acuerda de él, a pesar de que pues su primera relación fue con este hombre, con él que la casaron. Y está muy interesante, de hecho hay una segunda parte que de una manera encontré en español, la conté en inglés, pero si a uno le gusta de acabar viendo el libro, se llama Promes de Nadia, una promesa para nadie, que es la hermana, con lo cual ya se pueden ver qué va pasando, cómo acabaría la historia, porque no acaba bien, por eso en la segunda parte ya le digo, está basado en una historia real. Y bueno, es triste, es una historia feliz, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo mal, hay una parte positiva para ellas o para una de ellas, ¿no? Porque ella, la protagonista, nunca intentó dejar salir, nunca intentó dejar de luchar, a pesar de que estuvo años incomunicada de sus amigos, de su madre, no encontraba nadie que le ayudara, estaba prácticamente sola con un niño con el que realmente a su hijo, por cómo había sido concebido, por todas sus circunstancias, nunca pudo llegar a amar como si fuera su hijo. Y están muy interesantes y les gustan, pues, esas historias que siguen pasando y que vienen muy a cuento para recordarnos que las mujeres seguimos siendo muchas partes del mundo, pues, ciudadanas de segunda, y, pues, que el padre, para dejarlas de la sociedad, esta corrupta, que muchos todavía piensan que es occidente, pues, las apartó de esa vida para casarlas contra su voluntad y llevarlas a un sitio mucho peor, donde no tenían futuro. Es interesante porque en el futuro, ella puede reencontrarse con su padre y hablar de por qué hizo eso, y tiene el valor de enfrentarse a él y decirle por qué hizo todo eso. No les quiero desvelar mucho, por si alguno al final se lo quiere leer, pero está muy interesante. Es una historia triste, pero a la vez es contándolo luchadora que ella fue para intentar sobrevenir a todo eso. Así que, no, espero que, si alguno lo quiere leer, pues, que les guste, y, por lo menos, si no, pues, que lean la historia, está en internet, hay entrevistas con ella, hay fotos con ella, aunque ya fue hace años, algunos años, pero está muy interesante, así que se lo recomiendo mucho, de verdad.